La FIL es el evento anual más importante en su tipo en el mundo de habla hispana y la feria del libro más grande del mundo por su número de visitantes. Durante estos días, además de comprar libros, también puedes asistir a conferencias, ir a presentaciones de libro e incluso asistir al ciclo de cine que se hace. Sin embargo, también cuenta con el día de la venta nocturna. En esta fecha, algunas editoriales y librerías ponen ofertas y descuentos en sus stands, por lo que puedes adquirir más libros. Para este año, la venta nocturna de la FIL Guadalajara será el 1 de diciembre. Este día los horarios de la feria se extenderán hasta las 23 horas por el evento. Aunque no existe una hora de inicio, normalmente suele empezar entre las 20 y 21 horas. Lo mejor es preguntar en el stand que te interesa. Cabe señalar que la entrada a la venta nocturna no tiene un precio extra. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.